Cuando conocí al Señor, yo era un pobre pecador. Pero Cristo me ha llamado y ya estoy en su mansión. Pero Cristo me ha llamado y ya estoy en su mansión. Y de verdad te has dado y me diste tu perdón. Oh Jesús, quiero servirte con todo mi corazón. Oh Jesús, quiero servirte con todo mi corazón. Yo te pido que me cuides y me guies hasta el fin. Porque quiero serte fiel con el alma y con mi ser. Porque quiero serte fiel con el alma y con mi ser. De la vida que llevaba ya no quiero ni pensar. Porque me he entregado a Cristo, quiero hacer su voluntad. Porque me he entregado a Cristo, quiero hacer su voluntad. Ya mi vida te he entregado, no quiero volver atrás. Y quiero que tú me lleves hasta el reino celestial. Y quiero que tú me lleves hasta el reino celestial. ¡Viva! 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 ¡Viva!